Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Muy buenos días, feliz año para todos Estamos en nuestro primer programa del 2022 Y hoy podemos decir que el año pasado hemos recibido algunas preguntas Sobre estructura de almacenaje al momento de hacer silaje ¿Qué tener en cuenta para decidir qué tipo de estructura utilizar? Miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el volumen aportado por el cultivo que estamos picando Volúmenes más chicos necesitan estructuras de almacenaje más pequeñas Es lógico, y por ahí nos podemos ir a la bolsa El tema es que cuanto menor es el volumen aportado por la masa ensilada La superficie de pérdida por contacto con el oxígeno es mayor El otro punto a tener en cuenta es el tiempo de almacenaje ¿Cuánto tiempo vamos a guardar el material que estamos ensilando? Tengan en cuenta que si nosotros vamos a superar el año de almacenaje Siempre es mucho mejor irnos a un silo aéreo antes que a un silo bolsa Y esto debido a que lo que se va deteriorando no es el material Sino que el plástico se empieza a tornar mucho más permeable El otro punto a considerar, materia seca ¿Cómo está nuestro cultivo de maíz? ¿Cómo está nuestro cultivo de sorgo al momento de ensilarlo? Niveles de materia seca que superen el 43-45% de materia seca Generalmente es mucho más fácil lograr anaerobiosis en una estructura de bolsa Y en el silo aéreo vamos a tener que modificar algunos detalles En la forma de pisar y en la cantidad de tractores que le vamos a aportar Entonces cuidado con la materia seca Siempre es mejor picar más seco Eso lo vamos a hablar en otro momento Pero tener cuidado con esto Respecto a cómo lo vamos a comer Tasa de extracción Tengamos en cuento ¿Cuántos animales van a comer? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y con qué cantidad de silaje en la ración? Nosotros tenemos que asegurar una tasa de uso Lo hemos hablado anteriormente Que la pared expuesta nos permita extraer entre 30 y 40 centímetros diarios Entonces si no vamos a utilizar mucho material Vámonos a un silo bolsa Y después la continuidad de uso Si empezamos a utilizarlo y vamos a frenar en un momento Siempre es mejor la bolsa antes que el silo aéreo Porque los porcentajes de pérdida se terminan disminuyendo mucho más Hay veces que nos conviene Cuando nosotros planteamos sistemas de una suplementación de recría Y tenemos silos repartidos por diferentes lugares Siempre es mejor utilizar silo bolsa antes que un silo aéreo Para cerrar no es mejor el silo bolsa que el silo aéreo Sino que tenemos que considerar varios factores Como estuvimos mencionando Y para repasar todos estos factores Nos visita nuestro canal de YouTube De Campo Directo O en nuestra página de Instagram De nuestro perfil de Instagram De espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Inmplear Flores ¡Gracias por ver! Jnier grande O Non quarters udes Son investigators Juan Felicidades X gy star X X X X X X